Ossie Osbourne, conocido como el príncipe de las tinieblas, es un icono indiscutible del mundo del rock y el metal. A lo largo de su extensa carrera, Ossie ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, siendo reconocido por su estilo único y su impacto duradero en el género. Como líder de la legendaria banda Black Sabbath en la década de 1970, Ossie ayudó a definir el sonido del heavy metal. Su voz distintiva y su presencia en el escenario crearon una atmósfera oscura y poderosa que capturó la imaginación de una generación de fanáticos. Canciones como Paranoid, Iron Man y Warpigs se han convertido en himnos atemporales y ejemplos clásicos del género. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cultura Bandera. En esta ocasión daremos un brutal homenaje hablando de esta gran leyenda, Ossie Osborne, el príncipe de las tinieblas. ¡Empecemos! John Michael Osborne, conocido mundialmente como Ossie Osborne, nació el 3 de diciembre de 1948 en Aston, un suburbio de Birmingham, en el Reino Unido. Sus padres, John Thomas Osborne y Lillian Osborne, tuvieron una influencia significativa en su vida. Desde temprana edad, Ossie mostró un interés innato por la música y comenzó a explorar su pasión a través de la guitarra y el canto. Durante su infancia, Ossie enfrentó diversos desafíos. Su familia no tenía una situación económica próspera, lo que llevó a una modesta crianza en un entorno obrero. Además, lidió con problemas académicos y sufría de dislexia, lo que dificultaba su rendimiento escolar. A menudo, se sentía marginado y encontraba refugio en la música, donde podía canalizar sus emociones y expresarse libremente. En su adolescencia, comenzó a rebelarse y a experimentar con diversas formas de autodestrucción. Tuvo algunos encuentros con la ley y fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores. Sin embargo, en medio de su tumultuosa juventud, su pasión por la música se mantuvo constante y se convirtió en su salvavidas. A pesar de sus dificultades, Ossie encontró consuelo y sentido de pertenencia en la escena musical de Birmingham. Se unió a varias bandas locales, como The Approach, Rare Breed y Mythology, donde tuvo la oportunidad de perfeccionar sus habilidades musicales y pulir su estilo vocal distintivo. Estas experiencias le proporcionaron una base sólida y una plataforma para su futura carrera. En 1968, Ossie recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Tony Iommi, guitarrista de la banda Earth, lo invitó a unirse como vocalista. La banda más tarde cambió su nombre a Black Sabbath y junto con Gieser Butler en el bajo y Bill Ward en la batería, se convirtieron en pioneros del género heavy metal. Black Sabbath alcanzó un éxito sin precedentes en la década de 1970, lanzando álbumes icónicos que definieron el sonido del heavy metal. Ossie, con su voz distintiva y su energía en el escenario, se convirtió en el rostro y la voz de la banda. Canciones como Paranoid, Iron Man y Warpigs se convirtieron en himnos atemporales y establecieron a Black Sabbath como una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar del éxito, Ossie enfrentó problemas personales y diferencias creativas dentro de la banda. En 1979, se separó de Black Sabbath y comenzó su carrera en solitario. Su álbum debut, Blizzard of Us, lanzado en 1980, fue un éxito instantáneo y presentó canciones que se convertirían en clásicos del rock, como Crazy Train y Mr. Crowley. Demostró su capacidad para reinventarse y establecerse como un artista en solitario exitoso y respetado. La música de Osbourne ha sido influenciada por una variedad de artistas y estilos a lo largo de su carrera. Desde sus primeras influencias como The Beatles, Jimi Hendrix y John Lennon, hasta la influencia del blues y el rock clásico, Ossie ha sabido incorporar diferentes elementos en su música para crear su propio estilo distintivo. Además de su talento musical, Ossie se destacó por su presencia en el escenario y su personalidad extravagante. Su imagen distintiva, con su larga cabellera oscura y sus gafas redondas, se convirtió en un sello distintivo de su identidad como artista. Su actitud desenfadada y su sentido del humor único le permitieron conectar con su audiencia de una manera auténtica y generar un seguimiento leal en todo el mundo. A lo largo de su vida, Osbourne ha enfrentado numerosos desafíos personales, incluyendo problemas de adicción y dificultades en su vida familiar. Su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas se ha convertido en parte integral de su historia y ha sido objeto de atención mediática durante décadas. En los años 80, se vio atrapado en una espiral descendente de abuso de sustancias que amenazaba con destruir su vida y carrera. Su adicción se volvió tan grave que llegó a ser despedido de su propia banda durante un tiempo. Sin embargo, Otzi decidió buscar ayuda y se sometió a tratamientos de rehabilitación para superar sus adicciones. Su esposa, Sharon Osbourne, ha sido una figura clave en su vida y carrera. Se conocieron en la década de 1970 y Sharon se convirtió en su apoyo más cercano. A pesar de los desafíos que han enfrentado juntos, han logrado superar obstáculos y mantener una relación sólida. Sharon ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de rehabilitación de Otzi, alentándolo a buscar ayuda profesional y brindándole apoyo incondicional. La relación de Otzi y Sharon ha sido retratada en el popular reality show The Osbournes, que se emitió desde 2002 hasta 2005. El programa ofreció a los espectadores una visión íntima de la vida familiar de los Osbournes, mostrando tanto los momentos de felicidad y éxito como los desafíos y las dificultades que enfrentaban. A través del programa, Otzi y Sharon se convirtieron en íconos de la cultura pop y su relación se convirtió en un ejemplo de amor y resiliencia. Y bueno gente, ahora quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes acerca de la carrera de esta gran leyenda? ¿Cuál es para ustedes el mejor álbum o la mejor canción de Otzi y el por qué? ¿Alguna vez llegaron a ver a Otzi cantar en vivo? Los leo en la caja de comentarios. Les recuerdo apoyarme con un like si les gustó el video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.